¿Qué es la controversia de los límites entre las ciudades de Paes de Rosarito y el Senado? Alcaldes, bienvenidos. Buenos días, compañeros. Cumplimiento al acuerdo tomado por la 21 legislatura. Esta soberanía establece una comisión activa y permanente entre las autoridades y los actores sociales, integrando esta mesa técnica de trabajo para el estudio y análisis respecto de la controversia existente por la definición de los límites territoriales entre los municipios de Senada y Playas de Rosarito. Una vez resuelto el dictamen, de aquí, de la comisión pasará a lo que es la Junta de Coordinación Política, quien a su vez lo bajará al pleno del Congreso. Y ahí, en el pleno del Congreso, ya el resto de los 25 diputados tienen derecho a voz y voto, también a efecto de resolver de manera definitiva este asunto y este tema. Quiero compartirles que es mi responsabilidad del inicio de este inmenso municipio de aquí hasta el arco, al Pacífico con la Isla de Cerros y al Golfo, el hermoso municipio de Senada. Por Historia y Tradición, por Tradición e Historia, donde familias de ustedes, junto con la nuestra, vienen a compartir el crecimiento y desarrollo de esta hermosa delegación, la misión. El tema que nos trae históricamente a discusión, a análisis y reflexión, pero sobre todo decirles a todos, a todos, los de aquí y los de allá, los de allá y los de aquí, queremos que nuestra familia esté mejor, que los ciudadanos tengan certeza jurídica, que los ciudadanos que conocen y que han vivido y han nacido aquí, desde un principio, saben cuál es la realidad desde su historia. Por eso, esta mañana, con toda responsabilidad, y lo que me mandata la ley, lo que me mandataron ustedes con el voto popular, es cuidar y defender y proteger la certeza jurídica de los ciudadanos de todo el amplio de este municipio. Quiero decirles que, como es reconocimiento de ustedes, esta controversia ha existido por muchos años. Se han hecho planteamientos sobre cómo solucionarlo, pero no ha existido realmente la voluntad política. Y por eso, señores diputados, señoras diputadas, es el momento histórico para que esta vigésima primera legislatura tenga el momento, en su oportunidad, y recurrir a instancias profesionales, a instancias de que, con la certeza jurídica, con la certeza histórica, documental, sea definida la situación del municipio de ambos territorios, Rosarito y Ensenada. Quisiera hacer una reflexión. Debemos partir de una realidad. Existen notorios errores en la manera en que se delimitaron los municipios de Ensenada, y en ese entonces, Tijuana. Errores que persistieron con la constitución del municipio de Playas de Rosarito. El error más notorio, amigos y amigas, es el empleo erróneo de puntos de referencia, como lo fue el llamado Río San Miguel. El cual no existe, y se hizo mención para localizar la antigua misión de San Miguel Arcángel, de la frontera, como uno de los puntos para distinguir los límites de ambos territorios. Este error grave equivale al despojar al municipio de Ensenada de 168.361 kilómetros cuadrados de su territorio. De igual manera, con estas reformas aprobadas por la décima cuarta legislatura a la Ley Orgánica Municipal por el Estado de Baja California, erróneamente se designó una superficie de 1.239.49 kilómetros cuadrados a Tijuana, y una superficie de 513.032 kilómetros cuadrados a Playa de Rosarito. En conjunto, dan un total de 1.752 kilómetros cuadrados, excediéndose en 168.331 kilómetros cuadrados, y por ende, despojando de esa cantidad al territorio de los encenadenses. Evidentemente, amigas y amigos, lo que se ha derivado de este error técnico aritmético ha sido la sobreposición de 168.331 kilómetros cuadrados por parte de los municipios de Tijuana y Playa de Rosarito sobre el territorio y municipio de Ensenada, creando la presente controversia territorial. Gracias, amigas y amigos. Como presidente municipal, y la principal responsabilidad es brindarles certeza jurídica, protección y, sobre todo, la seguridad para sus familias. Estoy aquí para defender lo que por derecho, por historia, le corresponde al municipio más antiguo de Baja California. Ensenada.